Dios les bendiga a todos mis hermanos, que bendición poder estar otro martes acá a través de canal y radio por supuesto en un tiempo de oración, en un tiempo de meditación, espero que tenga el deseo completo de poder estar clamando sin cansarse es importante que cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes a pesar de los problemas que tenemos en el salmo de esta noche, el salmo 102, el salmista nos habla, bueno es una oración del afligido si pudiéramos nosotros escribir nuestras palabras a la hora que estamos afligidos, como sería su carta que es lo que usted realmente pudiera advertir, uno de los éxitos lindos que tenía David frente al Señor es que David siempre le habló transparentemente como era y Dios siempre valorizó eso porque siempre ha valorizado no el hecho que escondamos las cosas, sino el hecho de poder hablar y no es que seamos unos sinvergüenzas, cometiendo errores tras errores, pero si va a ser muy importante que nosotros podamos, poquito volumen nada más, que nosotros podamos mantenernos firmes en medio de esos tiempos yo le llamo que son etapas de la vida, son crisis de la vida, donde uno realmente el problema llega ¿verdad? y ¿cómo lo manejo? yo digo es un tiempito, no es completo, no es para toda la vida pero el salmista nos dice en el salmo 102, Jehová escúchame oración y llegue a ti mi clamor, no esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído, apresúrate y respóndeme el día que te invocare porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me envolví, me olvidé de comer mi pan por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades velo y soy, como el pájaro solitario sobre el tejado cada día me afrenta mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezcló con lágrimas a causa de tu enojo, de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba mas tú Jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de Sion porque tiempo, es tiempo de tener misericordia de ella porque el plazo ha llegado porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión entonces las naciones temerán en nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra de tu gloria por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová porque miró desde lo alto de su santuario Jehová miró desde los cielos de la tierra para oír el gemido de los presos para soltar a los sentenciados a muerte para que publique en Sion el nombre de Jehová su alabanza en Jerusalén cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová él debilitó mi fuerza en el camino acortó mis días dije Dios mío no me acortes en la mitad de mis días por generación de generación son tus años desde el principio tú fuiste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos precederán ellos perecerán mas tú permanecerás y todo ello como una vestidura de envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudos pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti me encanta porque le explica el Señor su dolor y dice esto está pasando dice que la piel se le pegó imagínense cuánto peso había perdido y se olvidó comer o sea había una depresión tan grande de parte del salmista y a todos nos pasa usted sabe que hay personas que le agarra al revés andan en depresión y tragan todo el día ¿verdad? y hay otros que son pues es parte de lo mismo y por eso andan preocupados pero todo eso es vano porque realmente yo a veces digo está bien que tengamos esos sentimientos pero no es correcto cuando especialmente tenemos a Dios en medio porque las aflicciones solo denotan que no confiamos en el Señor porque ese desespero esa agonía de no dormir solo le está diciendo al Señor que no confío en ti Señor entonces ¿qué tengo que hacer? si muchas veces buscamos un milagro y queremos hacerlo hable y sea sincero y espere pero no espere como que fuera la lotería ¿verdad? o raspando un lotín ¡uh! sorpresa no! espere porque hay un Dios que piensa un Dios que siente un Dios que realmente tiene el poder y le ama y puede cambiar las cosas esta noche si va a orar ore con fe esta noche ore con confianza y diga al Señor aquí estoy otra vez necesito de ti ¿a quién iré? si lo único que donde encuentro todo eres tú porque tú eres mi fortaleza porque tú eres todo lo que necesito y esta noche antes de pedir digámosle al Señor gracias y de ahí pidamos de su fortaleza para seguir firmes Padre esta noche agradecidos por un día más que estamos por terminar por los quehacer de la vida por el trabajo por los compromisos y por todas aquellas situaciones que pues que han sido de de beneficio gracias por aquí un momento donde no han sido tan perfectos pero siente tu presencia Señor porque reconocemos que cada detalle que nos ocurre como tus hijos Señor son situaciones que siempre siempre Señor pues tú las manejas no hay nada en esta tierra que no pasa sin que tú lo permitas Señor tú vas dejando que las cosas corran Señor de acuerdo a sus propósitos e intervienes de una manera especial sabemos cuando es necesario y esta noche pues queremos que intervenga de una forma especial en nuestras vidas agradecidos si por todas las bendiciones pero también Señor en espera de que tú puedas obrar en las situaciones que hoy Señor pues se han vuelto unos conflictos perdónanos por la poca fe perdónanos por la poca confianza perdónanos por dudar muchas veces Señor pero aquí estamos Señor ante ti está toda nuestra fortaleza y nuestras bendiciones no nos dejes solos no nos desampares y permite que esta noche nos levantemos y nos levantemos para tu honra y tu gloria Jesús te adoramos con el corazón y te decimos ¿a quién iré? necesidad ¿a quién iré? en necesidad ¿a quién iré? en busca de paz y ¿quién podrá vivir a saciar en verdad? ¿quién más tendrá de mí compasión y entenderá mi corazón ¿quién cambia y entenderá si no tú? Jesús Jesús Cristo Cristo ¿a dónde más podría ir? Cristo ¿qué otro lugar puede existir? Señor tú Señor solo tú tienes palabras de amor camino al Padre verdad Jesús Cristo ¿a dónde más podría ir? Señor Padre ¿a dónde más sino ante tu presencia? reconocemos que que solos no podemos reconocemos que necesitamos Señor un buen consejo necesitamos Señor una buena sacudida para decir ey despierta necesitamos Señor que tú ordenes nuestros pasos los endereces que limpies Señor todo pensamiento que limpies todo corazón Señor que está buscando esta noche Padre escúchanos escúchanos que permitas Padre que podamos mantenernos en ese estilo luchando por las mismas situaciones cuando Señor le es tiempo de bendecir sabemos Padre que tú conoces realmente el momento exacto nos estamos preparados para eso y para muchas otras cosas más no nos desampares porque si estamos aquí contigo a pesar Señor de que hemos tomado malas decisiones y estamos pagando el precio por eso Señor tú tienes respuesta tú puedes cambiar el rumbo de situaciones que hoy Señor se han vuelto conflictivas hoy es el momento donde nosotros Señor fácilmente podemos obtener Padre ese milagro pero sobre todo también acrecentar esa fe y saber que en medio de las batallas no estamos solos sino que tú siempre estás y siempre estarás pero somos nosotros que tenemos que tomar nuestras propias decisiones y las elecciones elegirte a ti Señor o seguir perdiendo el tiempo perdónanos por aquellas cosas que no entendemos por aquellas cosas Señor que tal vez nos desbocamos y esta noche te pedimos Padre porque ordenes todo eso para poder avanzar sé que el día de ahora hay tantas preocupaciones y problemas y no tienen nada que ver con finanzas pero sí con esas decisiones que un día se ha pagado un precio muy alto a falta de sinceridad en el matrimonio a falta de sinceridad en esa amistad preciosa Padre e Hijo son cosas Padre que sólo tú tienes sólo tú Señor esta noche por favor escúchanos y permite Padre que podamos encontrar y podamos obtener Señor respuesta que ese silencio Señor pues cambie esperamos en ti esperamos en ti queremos entrar Señor en esa presencia donde sólo eres tú y yo donde sólo somos nosotros contigo y donde tú hablas y nosotros escuchamos porque dirección y toma de buena decisión sé que es el cambio para muchas cosas buenas no desampares no dejes no dejes solo Señor especialmente aquellas personas que están batallando sin apoyo pero que necesitan de ti y tú eres más que suficiente entra en tu presencia Señor con regocijo y lo que queremos esta noche para que obres y obres milagro Jesús entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubito la gloria y honra y alabanza al Señor oh Cristo nombre sin igual nombre sin igual no dejes puede decirle adiós nuevamente entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón de corazón entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubito la gloria y honra y alabanza al Señor oh Cristo nombre sin igual la gloria y honra y honra y alabanza al Señor oh Cristo oh Cristo nombre sin igual oh nombre sin igual esta semana esta semana estábamos platicando con alguien y me decía pastor ¿sabe qué? es tan importante y me decía poniendo oración por los proyectos que tengo y le digo ¿cuáles son? y me lo dijo bonito los proyectos otro joven me decía fíjense que esta semana pues un estábamos alquilando pero mi mamá compró un terrenito y hicimos ahí levantamos una champa él y y nos dimos contentos porque ya es nuestra tierra no es no es no es ya no es alquilado entonces le digo yo tiene toda razón pues que bueno y y ir avanzando creo que todos queremos algo ¿verdad? pero si usted es padre usted entenderá que muchas veces a sus hijos no se le puede dar todo de una sola vez porque no lo valoriza o porque no puede manejar las cosas y usted es igual y Dios es igual no te lo da todo ahorita y si te mereces todo pero no te lo da mientras no pases ciertas etapas porque hay que ir caminando ah ya maneja esto si manejo 300 dólares va a manejar 500 si maneja 500 va a poder manejar 1000 si maneja 1000 pero si 200 dólares te volvieron loco no nunca vas a tener los 300 porque dice señor no lo sabes manejar así es que esta noche yo quiero orar por los emprendimientos por aquellas personas que están con sus negocios con aquellas personas que están con problemas financieros por aquellas personas que están batallando con ciertos compromisos y tienen mucho desorden deje que Dios maneje sus finanzas y deje que los proyectos ya no sean sueños hágalos realidad vaya toque y pregunte vamos a orar padre te pido por esta noche por por todos aquellos que son personas visionarias por aquellas personas que que quieren poner un negocio por aquellas personas que ya lo tienen han estado pasando momentos difíciles por mala administración por aquellos que van a ser promovidos señor hacia una mejoría ayúdalos y respaldanos por aquellos que están emproblemados señor financieramente por aquellos que están esperando un préstamo por aquellos que están esperando señor algo de ti tú eres señor que conoce nuestras finanzas y muchos señor pues no hemos aprendido a manejar las cosas al contrario hemos estado señor mal y lo poco que tenemos no lo hemos sabido manejar tampoco señor tú eres un dios de orden y sé que esta noche tú puedes tocar mentes y ordenar esos pensamientos y poner las decisiones correctas para poder mejorar señor mujercitas con sueños y metas jóvenes que están emprendiendo ayúdanos personas señor que están manejando las cosas de una forma increíble señor no los dejes solos gracias porque a través de sabiduría protege señor aquellos que están buscando y que lo han logrado espáldalos para que sus metas y sus objetivos puedan ser una realidad desde esos negocios pequeños hasta los grandes esa tendita esa tortería esa bucería ese restaurante esos antojitos señor respáldalos el día de ahora ese negocio en el mercado que ha estado pobre ayúdanos también bendice señor permite que pueda abrirse señor pues ese campo mucho más y seas tú quien pueda tocar el día de ahora esa área financiera y esa oportunidad señor para levantarse para ti no nos dejes solos tú eres señor el que tiene el poder para poder hacer las cosas tú eres la fortaleza espíritu santo el que nos da valor en medio de las grandes batallas aún de aquella señor que son de sanidad que necesitamos que tú toques y sanes el día de ahora entra señor espíritu santo te necesito te necesito te necesito señor mandar tu fuego a este lugar espíritu santo solo solo te necesito pide pide tu gloria y la fiesta tú eres señor tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda espíritu santo tú eres mi fuerza tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda espíritu santo tú eres mi fuerza tú eres muchas gracias señor porque eres nuestra fuerza y nuestra ayuda en esos momentos difíciles en esas circunstancias que muchas veces nos desesperamos por encontrar una respuesta pero señor gracias porque eres nuestra fuerza y nuestra ayuda en esos momentos cuando más te necesitamos gracias por escuchar señor esta tarde nuestras oraciones y nuestras peticiones desde ya señor recibimos ese milagro en el nombre de Jesús amén y amén mis amables hermanos muchas gracias por estar con nosotros en este maravilloso culto de torre de oración un culto donde nos nos comunicamos con el señor a través de la oración y por supuesto él no se deja esperar y él hace milagros en nuestra vida voy a pedirle mi amable hermano que vayamos a la biblia por favor al libro de marcos capítulo 5 versículos 19 y 20 marcos capítulo 5 versículos 19 y 20 y hemos titulado esta reflexión cuéntale a dios tus necesidades cuéntale a dios tus necesidades marcos 5 versículos 19 y 20 dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo mas jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti versículo 20 y se fue y comenzó a publicar en decápolis cuán grandes cosas había hecho jesús con él y todos se maravillaban oramos padre bendito gracias por esta hermosa hora gracias señor por tu palabra anímanos señor a través de la misma y fortalece a cada uno de mis hermanos en cristo jesús amén y amén mis amables hermanos resulta de que el señor jesús hizo algo maravilloso en la vida de un hombre que estaba atormentado por muchos demonios y de hecho cuando jesús le pregunta como te llamas él responde me llamo legión porque son muchos y el señor jesús hizo una maravillosa obra de liberación en la vida de aquel endemoniado de gadareno mis amables hermanos cuando jesús hizo aquella obra en aquel hombre y lo liberó de aquellos demonios que le estaban atormentando le dijo oye ve y cuéntales porque este hombre estaba tan agradecido con el señor que en el versículo 20 perdón en el versículo 19 como acabamos de leer de marcos capítulo 5 él quería ir con el señor él quería andar con el señor y el señor le dijo no, no, no dice mejor vete a tu casa vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales lo que acaba de suceder cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y aquel hombre obedientemente en el versículo 20 vemos de que se fue y comenzó a publicar comenzó a contar dice en de cápolis todas las cosas maravillosas que jesús había hecho en él y dice que todos al escucharle se maravillaban mis amables hermanos cuando estamos atravesando circunstancias difíciles en nuestra vida usted no me va a dejar mentir cuántas veces nos hemos desahogado contando nuestras penas contando a nuestros amigos a nuestros familiares la magnitud del problema o de esa circunstancia que nos rodea con la esperanza de encontrar algún tipo de apoyo venimos y les contamos nuestras situaciones difíciles a familiares y amigos y repito con la esperanza de que nos apoyen de una u otra manera pero desgraciadamente no hizo eco lo que fuimos y contamos porque no encontramos ayuda en esas personas no encontramos el apoyo en ese familiar de nada sirvió ir a contarles nuestra situación de nada sirvió ir a contarle a ese amigo ese problema porque no encontraste el apoyo en esas personas mi amable hermano y mi querido amigo esta noche quiero decirte algo independientemente de las circunstancias que estés pasando esa economía ya sea familiar ya sea enfermedad ya sea legal por favor no vayas a contarles a tus familiares y amigos porque te van a decepcionar ven 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 mejor a contarle a nuestro señor Jesús tu problema a él cuéntale tu situación a él cuéntale la circunstancia por la cual estás atravesando a él cuéntale esa enfermedad que te está agobiando a él cuéntale ese problema legal que estás atravesando a él cuéntale ese problema familiar que estás viviendo en casa no vayas a otro lugar no vayas en pos de otras personas a contarles tus penas ven mejor a contarle a nuestro bendito salvador porque él nunca te va a decepcionar él nunca te va a decir cuéntame y te va a ignorar al contrario él va a estar contigo él va a estar ahí pendiente y de hecho dice uno de los salmos que él está atento e inclina su oído a la oración del justo ven y cuéntale al señor la circunstancia por la cual estás atravesando yo lo desconozco tú y dios saben él conoce tu situación abre tu corazón haz uso de esa herramienta llamada oración y cuéntale al señor tus problemas el señor le dijo a este hombre ve a tu casa ve a los tuyos y cuéntales lo que ha sucedido cuéntales mis amables hermanos cuando dios obra en tu vida cuando dios haga ese milagro maravilloso que estás esperando en tu vida por favor ve y cuéntales también a los tuyos ve y cuéntales a aquellos que en alguna medida te decepcionaron y te dijeron te vamos a apoyar pero cuando lo buscaste y le contaste no hicieron nada por ti pero cuando vengas y le cuentas a dios y dios haga esa obra en ti después ve y cuéntales para que se den cuenta de que dios siempre respalda y que nunca nos decepciona mis amables hermanos en la biblia encontramos no menos de siete personajes que no fueron a llorarle a otras personas que no fueron a contarle sus problemas a otras personas sino que fueron específicamente a jesús a contarle las circunstancias por las cuales estaban atravesando y el primero de ellos es un leproso encontramos en la biblia allá en el libro de marcos capítulo 1 versículo 40 a un leproso que pidió purificación fue a buscar al señor y le expresó le contó su situación si gusta busque conmigo marcos capítulo 1 versículo 40 ese leproso pidió purificación fue a buscar al señor lo buscó dice marcos 1 versículo 40 vino a él un leproso rogándole e hincada de rodilla escuche esto por favor muy importante después lo vamos a te lo voy a explicar vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y en el versículo 41 el señor responde a aquel leproso versículo 41 dice y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero se limpio mis amables hermanos encontramos un primer personaje en la biblia no dice el nombre personalmente se limita la biblia a decir que era un enfermo un leproso pero este leproso vino a Jesús y le expresó y le contó su problema pero nótese algo importante dice en en cada la rodilla que denota esto denota humildad mi amado hermano denota la sumisión denota el reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida que nosotros no estamos sobre el Señor sino que estamos bajo el Señor porque somos su creación aquel hombre dice que en cada la rodilla le dijo si quieres algo importante también acá le dice si quieres puedes limpiarme no vino exigiendo no vino diciendo Señor he venido a buscarte me ha costado llegar hasta tu presencia me ha costado llegar aquí y estar frente a ti por lo tanto yo creo que me merezco por el esfuerzo que he hecho me merezco un milagro no aquel hombre aparte de demostrar su humildad doblando su rodilla vino humildemente y le dijo Señor si es tu voluntad si tu quieres mis amables hermanos eso Dios lo ve esa actitud Dios ve en cada uno de sus hijos ¿por qué? porque en el versículo 41 vemos la respuesta de Dios ante aquella actitud de aquel leproso que vino a contarle su problema y dice el 41 y Jesús teniendo misericordia de él dice extendió la mano y le tocó y le dijo quiero se limpio aquel leproso le dijo si quieres puedes limpiarme y el Señor le dijo quiero si yo quiero se limpio y aquel hombre al instante sanó de aquella enfermedad entonces encontramos a un primer personaje que no fue a buscar a sus amigos que no fue a buscar un médico no fue a rogarle a la sociedad no él abrió camino y fue a buscar al Señor cuando lo tenía enfrente le dijo Señor aquí estoy hincado pidiéndote si tienes misericordia y si quieres límpiame Señor mi amado hermano esa actitud es la que usted y yo debemos de adoptar cuando venimos delante del Señor a contarle nuestros problemas a contarle las circunstancias pero debemos de venir con un corazón contrito y humillado como dice la palabra porque él no lo lo menosprecia Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado esa actitud es la que debemos de tomar usted y yo cuando venimos a la presencia del Señor a contarle nuestros problemas número dos hay otro personaje que vino y pidió perdón y me refiero a David busque si tiene por ahí su biblia el salmo 51 versículos 1 y 2 todos conocemos la historia de David David se llegó a una mujer que no era suya era de uno de sus oficiales del ejército y cometió el error de llegarse a ella de estar con ella y mandó a su oficial al frente de la batalla para que le quitasen la vida fue un error que David lo pagó caro y le mandó al profeta y a través del profeta el Señor le hizo ver su error y cuando David reconoció su error le contó a Dios o le expresó a Dios palabras pidiendo misericordia en el salmo 51 versículo 1 y 2 dice la palabra oiga lo que dice David lo que le está diciendo David al Señor versículo 1 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia David sabía perfectamente que el Señor es grande en misericordia el profeta le dijo en manos de quien quieres caer en la mano de tus enemigos o en la mano de tu Dios que es grande en misericordia David sabía perfectamente que en el Señor iba a encontrar perdón y le dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones en otras palabras estaba pidiendo misericordia por todas las regadas que había cometido y específicamente por esta por haberse metido con la mujer que no era suya el Señor mi amable hermano sabía perfectamente porque a él no se le puede esconder nada y le mandó al profeta y se lo dijo y todavía en el versículo 2 David dice lávame más y más de mi maldad estaba reconociendo la maldad que había cometido el error que había cometido y dice y límpiame de mi pecado Señor yo reconozco el error por favor límpiame de mi pecado mis amables hermanos esa es otra actitud que usted y yo debemos de adoptar en primer lugar venir humildemente delante del Señor y en segundo lugar reconocer nuestras debilidades reconocer nuestros errores como David lo hizo en su momento y le dijo al Señor Señor yo reconozco cometí un error pero yo sé que tú eres grande en misericordia Señor dame una oportunidad más perdóname Señor límpiame de mi pecado mi amable hermano cuando venimos con esa actitud reconociendo nuestros errores Dios lo considera Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad si usted siente de que le ha fallado al Señor si usted siente que no ha andado caminando muy bien pues hoy es un buen momento mi amado hermano reconozcámoslo en oración dígamosle Señor aquí estoy perdóname reconozco mi actitud reconozco mi carácter reconozco que esta semana he dicho cosas he pensado cosas que no han sido de tu agrado Señor perdóname ten misericordia de mí y límpiame de ese pecado y Dios no se dejará esperar pero debemos de tomar esa actitud como lo hizo David entonces mi amable hermano hemos visto ya dos personajes que vinieron y le contaron que le expresaron al Señor sus necesidades que le expresaron al Señor sus debilidades un tercero mi amable hermano es Pedro Pedro mi amable hermano pidió por salvación todos recordamos ese pasaje maravilloso donde Pedro le dice si eres tu Señor manda que yo vaya hacia ti cuando el Señor iba caminando sobre las aguas y le dice el Señor si Pedro yo soy ven pero cuando se vio inmerso en algo que se llama temor Pedro Pedro pidió que le salvase Mateo capítulo 14 versículo 30 y 31 Pedro pidió salvación capítulo 30 dice de Mateo 14 pero al ver el fuerte viento dice la palabra que Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor Señor socórreme cuando Pedro se vio atrapado por ese temor cuando empezó a hundirse sobre las aguas expresó diciéndole Señor socórreme dice dio voces eso denota que le dijo le expresó al Señor Señor tengo miedo por favor ayúdame socórreme y en el 31 mi amado hermano Dios responde a esas voces de auxilio que estaba pidiendo o expresando Pedro en el versículo 31 dice al momento Jesús extendió la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? mis amables hermanos muchas veces llega la duda a nuestro corazón muchas veces llega el temor a nuestro corazón a nuestra vida a nuestro pensamiento yo sé que los problemas muchas veces son difíciles yo sé que hay circunstancias que muchas veces no dejan de quitarnos el sueño pero fundamentemos nuestros hermanos la palabra cuando dice y en paz me acostaré y así mismo dormiré duerma tranquilo hermano que las circunstancias no le quiten el sueño duerma confiadamente en el Señor ahora temores si yo sé llegan pero cuando esos temores llegan mi amado hermano no dejemos de confiar en el Señor así como el Señor Jesús extendió la mano hacia Pedro para que se agarrara de ella de igual manera el Señor lo sigue haciendo hoy en día por favor ficamos en oración digámosle al Señor en oración Señor tengo miedo de esta circunstancia tengo tengo dudas Señor dame la seguridad dame la certeza que voy a salir que voy a salir Señor dame la valentía desecha de mí ese temor ayúdame a ser valiente mi amable hermano el Señor no se dejará esperar se lo puedo garantizar Dios así como extendió la mano hacia Pedro la va a extender hacia usted también y usted saldrá de esa enfermedad y usted saldrá de ese atolladero económico y usted saldrá de ese momento amargo legalmente hablando usted saldrá adelante con su familia a lo mejor está pasando una situación difícil familiarmente hablando el Señor va a extender su mano sobre su familia sobre usted y van a salir adelante van a superar ese problema estás orando por sanidad el Señor va a extender o está extendiendo su mano esta noche solo basta que usted crea y se agarre de la mano del Señor y usted por fe esta noche puede declararse sano recobrando esa vista recuperando esos ligamentos mi amable hermano simplemente tenga fe tenga fe y el Señor salvará su vida de esa circunstancia que está pasando solamente hay que expresarlo a través de nuestra oración contándoselo al Señor entonces mis amables hermanos hemos visto tres personajes a Pedro pidiendo salvación porque hubo temor en su corazón estaba hundiendo y empezó a dar voces cuando él vio que se estaba hundiendo empezó a dar voces empiece a dar voces mi amable hermano contándole al Señor y dígale Señor sálvame sálvame socórreme y Dios estará ahí presente con usted levantándolo de la cama de ese hospital mejorando su economía familiar Dios hará los imposibles que nosotros consideramos dejemos a Dios los imposibles y hagamos nosotros lo posible y eso es oración es contarle a Dios nuestros temores y nuestras circunstancias un cuarto personaje es aquel ladrón que estaba siendo crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo este ladrón le expresó al Señor unas palabras maravillosas donde le estaba pidiendo que se acordara de él que se acordara cuando el Señor viniera ya en su reino aquel hombre en el último instante estaba pidiendo que le perdonase sus pecados y que se acordara de él eso está en el libro de Lucas capítulo 23 versículo 42 dice y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino aquel hombre estaba reconociendo que el que tenía a su lado era el hijo de Dios si era el hijo de Dios estaba reconociendo sus pecados estaba pidiendo perdón Señor ten misericordia una vez más pidiendo misericordia y no te olvides de mí Señor no te olvides de mí por favor y Jesús al ver la actitud y al escuchar al verlo aquel hombre y escuchar las palabras que estaba expresando con una fe fue movido a misericordia y el Señor Jesús en el versículo 43 de Lucas 23 le dice aquel ladrón entonces Jesús le dijo de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso que maravilloso que palabras más bellas después de que aquel hombre le contó le expresó su arrepentimiento al Señor y le estaba diciendo en otras palabras Señor yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios por favor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús le dijo hoy vas a estar conmigo hoy no le dijo mañana Jesús no le reprochó tampoco diciéndole mira que bonito verdad toda tu vida te has dedicado a hacer la maldad dañando a personas hurtando lo que no te pertenece y hoy en este momento como estás a punto de morir te estás arrepintiendo Jesús no le dijo eso Jesús Jesús vio su corazón Jesús vio el arrepentimiento de aquel hombre Jesús escuchó las palabras que aquel hombre le estaba expresando y lo premió diciéndole hoy vas a estar conmigo no te preocupes tus palabras son sinceras veo en ti un arrepentimiento genuino veo en ti que esas palabras que estoy escuchando no son del diente al labio no son falsas por lo tanto hoy vas a estar conmigo en el paraíso mi amable hermano a Dios no le podemos engañar Él conoce las intenciones de nuestro corazón seamos humildes expresémosle a Dios posiblemente estemos en circunstancias al límite que ya nuestras fuerzas ya no dan más cuando nuestras fuerzas ya no dan más es cuando Dios está ahí es cuando Dios dice ok ya deja de seguir luchando por tu propio medio a partir de ahora yo tomo tu problema yo te ayudo yo lo voy a llevar a partir de hoy yo estoy caminando contigo mi amable hermano aquel ladrón pidió que el Señor se acordara de él mi amado hermano quiero decirte algo Dios no se ha olvidado de ti a pesar de las circunstancias no permitas que el enemigo venga y trate de infundar en tu corazón o en tu mente ah estás solo no Señor no estás solo una vez más dile al Señor Señor acuérdate de mí mira mi situación y Dios una vez más escuchará tus palabras otro personaje que fue recompensado por el Señor es aquel famoso publicano que estaba orando esa historia está en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 13 resulta que había un publicano y un fariseo estaban orando el fariseo se jactaba verdad y también se justificaba diciéndole en oración diciendo en oración yo soy bueno yo ayuno yo doy ofrenda yo no soy como ese publicano que está ahí farsante todo eso estaba expresando aquel aquel fariseo en oración y mire lo que dice Lucas capítulo 18 versículo 13 y 14 más el publicano estando estando lejos no quería ni un no quería ni aún alzar los ojos al cielo estaban orando los dos tanto el publicano como el fariseo y repito el fariseo se jactaba y se justificaba más el publicano versículo 13 estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador y en el versículo 14 me encanta vemos a Dios una vez más en acción ante la actitud de aquel publicano versículo 14 dice os digo que este descendió a su casa justificando antes que el otro porque cualquiera que se enaltece ah yo puedo yo aquí yo allá será humillado más el que se humilla una vez más con atención hay que venir humillados hay que venir delante del Señor con un corazón contrito y humillado dice y el que se humilla será enaltecido cuando vengamos delante del Señor una vez más vengamos humildes hermanos no vengamos jactándonos yo aquí no mi amado hermano usted y yo sin el Señor no somos nada pero este hombre estaba en Dios y fue enaltecido usted y yo cuando estamos en el Señor somos más que vencedores por favor seamos como ese republicano seamos humildes para que el Señor nos enaltezca rapidito encontramos a otro personaje la mujer cananea pidió sanidad por su hija fue a abusar al Señor y le expresó su necesidad Mateo 15 22 y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio estaba expresándole estaba contando su problema al Señor en su momento el Señor no respondió y hubo ahí pues una situación donde aparentemente aquella mujer pudo haberse sentido mal porque dice el Señor no es justo que le dé el pan a los hijos de los hijos de la casa de Israel a los perrillos y aquella mujer le dice si Señor yo lo entiendo pero unos perrillos de las migajas que caen en el suelo de ahí comen y el Señor vio aquella fe de aquella mujer y por eso en el versículo 28 responde al clamor de aquella mujer versículo 28 entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella noche mi amable hermano que maravilloso si el Señor sanó a aquella jovencita lo puede hacer también contigo y por último encontramos a un ciego que pidió ver dice respondiendo Jesús eso está en Marcos capítulo 10 versículos 51 y 52 encontramos a este ciego respondiendo Jesús le dijo que quieres que te haga que pregunta el Señor Jesús le estaba preguntando al ciego que quieres que te haga y el ciego le dijo con atención maestro que recobre la vista yo quiero ver Señor quiero ver mi amado hermano el Señor le estaba preguntando esta noche que quieres que haga en tu vida aproveche y dígale Señor esto y esto quiero que hagas en mi vida y en el versículo 52 vemos la respuesta de Dios ante aquel ciego y Jesús le dijo vete vete tú Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino mi amable hermano termino diciendo que quieres que haga Jesús en tu vida esta noche que quieres que haga tú sabes tu necesidad te motivo te invito que en oración le cuentes a Dios tus problemas cuéntaselo esta noche con estos siete personajes bíblicos que hemos estudiado cada uno de ellos recibió la respuesta y esta noche esta noche si tú le cuentas a Dios mi amado hermano ten paciencia y espera porque Dios responderá tu oración deje de andarle contando los problemas a su vecino y a sus familiares venga y cuénteselo al Señor porque la palabra de Dios en el libro de Mateo 11 28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar descansar venga cuéntale a Dios sus problemas y descanse en él esperando la respuesta a su necesidad Padre bendito gracias por esta hermosa noche gracias Señor porque nos has recordado a través de tu palabra que no hay que contarle la magnitud de nuestros problemas a los familiares y amigos porque no vamos a encontrar la ayuda o la respuesta la vamos a encontrar en ti Señor por eso esta noche estamos acá reconociendo y te estamos expresando nuestras necesidades así como respondiste a esos personajes que nos has enseñado o nos has recordado a través de la Biblia así vas a responder también esta noche en la vida de cada uno de tus hijos conforme a su fe conforme a esa paciencia y conforme a tus misericordias gracias Señor recibimos nuestro milagro en el nombre de Jesús amén y amén mis amables hermanos Dios es bueno bueno es Dios por eso en agradecimiento vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas recuerde Dios es el dueño del oro y de la plata él no necesita dinero pero los ministerios que pregonan la palabra de Dios acá en la tierra pues requieren de un presupuesto y su iglesia no ha parado su iglesia sigue empujando llevando la palabra de Dios y lo hace a través de diferentes medios por ejemplo su iglesia tiene varias repetidoras antenas de radio y televisión y esas no se apagan los 365 días del año no permanecen encendidas y consumiendo energía eléctrica y hay una factura que hay que pagar el personal acá en su iglesia también pues hay una factura verdad que hay que pagar y así el edificio que se está construyendo Betel que por fe ya es una realidad y ahora estamos orando por el equipamiento de dicho edificio ayúdenos a orar para que Dios sea propicio y podamos equipar ese edificio maravilloso por eso alegres cantamos recogiendo nuestra ofrenda a la iglesia y felicidad Padre bendito bendice a cada uno de tus hijos que depositan o envían esos diezmos y ofrendas Señor a este ministerio le suplicamos Señor que nunca les falte el pan sobre sus mesas gracias Señor y aquellos que tienen necesidad provee Padre gracias Señor bendecimos esta ofrenda en el nombre de Jesús amén y amén con nosotros el ministerio de alabanza amén y amén Padre, solo a ti te ofrezco Mi herida y mi corazón Por aquí me mostro en tu presencia Mi adoração Mi poder Recibe Mi poder La gloria Mi poder Toda la gloria La honra La gloria La gloria Y todo el honor Señor Porque solamente tú te lo mereces Señor Estamos acá Conscientes de nuestras necesidades Conscientes Señor Que necesitamos de tu ayuda Y que no vamos a encontrar respuestas Señor Lejos de ti Esas respuestas Señor Las encontraremos En ti Caminando a tu lado No soltando Señor Nuestra mano De tu mano Por lo tanto Señor Esta noche Danos la fortaleza Para seguir adelante Y seguir confiando Señor Seguir esperando Ese momento maravilloso Porque cada oración Tiene una respuesta Señor Cada oración Cada súplica Hay una respuesta Por supuesto Es en el tiempo tuyo Cuando así lo determinas Pero mientras Llega ese momento Mientras llega esa respuesta Señor Aquí vamos a permanecer Orando, pidiendo, clamando Creyendo en tus misericordias Gracias Señor Desde ya por esos milagros Mi querido amigo No sé cuánto tiempo Tengas de estar orando Pidiendo No sé si has llorado Muchas veces en silencio No sé cuántas veces Has sentido de fallecer No sé cuántas veces Has sentido que Esa fuerza humana Te abandona Y has llegado al límite Él dice Ya no aguanto Ya no puedo más Ya no sé qué hacer He intentado por aquí Por allá He buscado ayuda aquí He buscado ayuda allá Y nadie Nadie me respalda Nadie me apoya Efectivamente Nadie te ha apoyado Porque sabes Has buscado mal Porque has acudido A personas Que no son Las personas idóneas Ese familiar No era la persona idónea Que te iba a ayudar Ese amigo que Un día te dijo Que lo buscaras Cuando estuvieras en problema Y cuando fuiste Se te escondió O te lo negaron Pues no era la persona idónea Dios no quiere Que sigas buscando A esas personas O que sigas Buscando lugares La respuesta La respuesta A tu economía No está en el banco No Tu respuesta Ante esa enfermedad No está en el médico Y lo digo con respeto No No está ahí la respuesta Tu respuesta ante esa situación Difícil legalmente hablando Que vives diariamente En tu hogar A tu familia No está en un consejero familiar No está en un psicólogo Y repito Lo digo con respeto Hacia los profesionales En este ramo No, no está ahí la respuesta Tu respuesta ante esa situación difícil Legalmente hablando Ante ese juez Ante ese Ese tribunal En ese juzgado No, no, no está En los abogados que has puesto En los abogados que están viendo tu caso No está en el juez que va A dictaminar sentencia O a dictar sentencia No, no está la respuesta ahí La respuesta mi amado hermano Está en el Señor Está en Jesús Esta noche quiero animarte Que dejes de buscar La respuesta En otros lugares O personas Ya deja de hacerlo Porque te has dado cuenta Que no pueden Al contrario Estás viendo que ese problema Va creciendo y creciendo El Señor está esperando Solamente está esperando Que esta noche Tú recapacites Y vengas Y vengas a la presencia de Él El Señor te ha estado esperando Todo este tiempo Para que vengas a Él Y le digas Contándole A través de tu oración Tu problema Él solamente ha estado esperando Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Podrás estar diciendo Pero es que pastor Mire No creo ¿Por qué no crees? Empieza a creer Por favor Ya no te dejes manipular Escuchando voces ajenas Ya no te dejes manipular Por el enemigo Haciéndote creer Que no vas a salir De ese problema Que estás ya inmerso Que estás ya En las últimas Dios Es el Dios De lo imposible Y puedes estar Tocando fondo A esta hora Pero de ahí Dios te va a recoger Porque Dios Es grande en misericordia A lo mejor Estás diciendo Yo no voy a recuperar A mi familia ¿Quién dice que no? Si tú crees Esta noche Dios te va A devolver A tu esposa A tu esposo A tus hijos No voy a encontrar Perdón En la embajada Por la falta Que cometí En ese país extranjero ¿Quién dice que no? Dios puede darte Una nueva oportunidad Y va a tocar El corazón De esas autoridades Y te van a dar Una nueva oportunidad Otorgándote Ese perdón Pastor Ya no Mi familia está En las últimas Ya le declararon Metástasis Ya todo su cuerpo Está infectado Internamente Ya no Dios es el Dios del imposible Si tú crees Esta noche Puede ser un milagro Y ese cáncer Va a desaparecer Pero tienes que tener fe Ven esta noche Cuéntale al Señor Tu problema Ven esta noche A esa fuente maravillosa Se llama Cristo Ven a tomar de esa fuente Para recuperar Esas fuerzas Y seguir luchando Ante esa adversidad Decláralo esta noche Hay una fuente Hay una fuente en mí Hay una fuente en mí Dentro de mí Hay una fuente en mí Decláralo mi amado hermano Esta noche con fe Que está agotando Que está fluyendo Dentro de mí Dentro de mí Y su frío de alabanza Y de adoración Y de adoración Que le química 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 oración dirigido hacia ti Señor Jesús recibe yo recibe yo Señor aquí estamos esta noche ante tu presencia Señor tu palabra dice que cuando hay más de dos congregados en tu nombre tú estás ahí y aquí estamos Señor para contarte nuestros problemas nuestras necesidades Señor esta noche hay una familia que está orando por esos proyectos familiares, por esas discordias Señor a partir de ahora declaramos que tú serás el centro de esa familia y más de alguna familia lo está declarando esta noche Señor que a partir de ahora tú eres el centro y eres la luz en medio de esa familia Señor intercedemos y pedimos Señor por ese hermano que está pidiendo sanidad sobre su cuerpo hay alguien Señor que te está expresando, te está contando ese problema de cáncer hay alguien que esta noche también te está contando ese problema en su vista hay alguien que también Señor que te está contando ese problema ese problema de diabetes ese problema en las arterias Señor te lo está expresando a través de la oración Padre así como no ignoraste a estos personajes que conocimos a través de tu palabra esta noche no vas a ignorar a tus hijos traerá sanidad sobre ese cáncer Señor traerá sanidad Señor sobre ese problema de las arterias, ese problema sobre la vista la vas a restaurar Señor y esta noche tus hijos se están declarando sanos para tu honra y gloria Señor alguien esta noche te está contando también su problema económico Señor no alcanza Padre está pidiendo por un aumento se propicio Señor y toca el corazón de ese empleador hay alguien también Señor que te está contando que quiere emprender un negocio Señor abre puertas gracias Señor pero que tampoco se olvide más adelante cuando ese negocio sea próspero que no se olvide Señor de donde vino esa fuente para iniciar ese negocio Señor esta noche alguien te está contando también ese problema legal te está diciendo que tengas misericordia de Él que reconoce sus errores así como lo hizo David que reconoció sus errores y te pidió una oportunidad esta noche alguien está pidiendo Señor por una nueva oportunidad reconociendo sus errores escucha la oración de esa madrecita de ese padre de esos hermanos están orando intercediendo por ese familiar que está detenido Señor gracias porque muchos a esta hora te están contando Señor sus necesidades gracias Dios porque esta noche no vas a cerrar tus oídos y vas a escuchar Señor cada palabra que sale de la boca de aquellos que te están expresando Señor sus problemas Señor seguros estamos que van a recibir esa respuesta en ese tiempo que tú así consideres van a recibir esa respuesta e indudablemente Señor cuando vean esa respuesta se va a generar en el corazón Señor de cada uno de ellos ese enamoramiento por ti Señor Padre enamoranos de ti Señor cada instante cada momento de nuestra vida Señor aquí estamos entregamos nuestros sueños y nuestras necesidades sentísimos tu voluntad hace mi corazón te lo entregó en la hora de ti Señor quiero aprender a escucharte si Señor queremos escuchar tu voz quiero saber a través de la alabanza a través de la predicación de tu verdad Dios saciarme te enamorame de ti Señor que tu presencia me ilude haz de mí un hombre nuevo te enamorame te enamorame te enamorame te enamorame te enamorame de ti Señor gracias Señor por inclinar tu oído a cada comentario de tus hijos gracias Señor por tomarte el tiempo y desde ya Señor gracias por esos milagros Señor que estás haciendo y que seguirás haciendo Señor en la vida de aquellos que te amamos en el nombre de Jesús Señor lo recibimos y lo declaramos amén y amén mis amables hermanos y amigos ha llegado un momento especial y queremos motivar a ustedes mis amables amigos que están en casita o que están escuchando a través de la radio que puedas tomar una decisión muy importante y la decisión más importante que debe de tomar el ser humano es reconocer que necesitamos de Dios Dios no es una iglesia Dios no es una religión porque no queremos promoverte una religión o una iglesia en particular no porque cuando Jesús vino a la tierra no vino a establecer una denominación una religión no su palabra dice que el vino a buscar y a salvar lo que se había perdido que se había perdido la humanidad en delitos y pecados entonces necesitamos de Dios necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Dios ese Dios que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario queremos invitar de motivarte que puedas abrir tu corazón esa noche y lo puedas declarar como tu salvador personal reconociendo primero que somos pecadores ahí donde estás ¿por qué no inclinas tu oído y lo declaras en tu vida como tu salvador personal de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que eres Dios creo que morices por mí en la cruz del Calvario me declaro que soy pecador perdóname Señor por todos mis pecados por todas mis rebeliones salva mi alma el día de hoy Señor para cuando yo muera o tú vengas por tu iglesia yo pueda estar contigo Señor en tu presencia gracias Padre por salvar mi alma el día de hoy gracias por aceptarme y adoptarme como tu hijo en el nombre de Jesús Señor Amén y Amén si usted oró conmigo y le expresó sus palabras al Señor bienvenido a la familia de Dios busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios y siga aprendiendo de Él mientras tanto desde acá desde los estudios de su iglesia nos despedimos adorando al Señor Amén enamorame 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 de ti Señor gracias Padre bendito por esta noche maravillosa que nos has regalado gracias por habernos acompañado y una vez más Señor gracias gracias porque con toda confianza hemos venido y te hemos contado nuestras situaciones y gracias Señor por esos milagros que harás en la vida de cada uno de nosotros nos retiramos Señor de este lugar más no de tu presencia y a pesar que tú nos bendiga Señor nos comprometemos en decirte que jamás Señor te dejaremos en Cristo Jesús Amén y Amén que Dios nos bendiga a todos mis amables hermanos y recuerde el próximo martes una vez más acá en Torre de Oración bendiciones para todos